buenas chicos qué tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro vídeo más y yo quería traerles un proyecto jumper unos compañeros que bueno se nos han acercado y nos dicho Efraín esta vez queremos que nos promociones un proyecto jumper del cual tiene por título hunter o hunter esto es un proyecto en la cual unos compañeros han iniciado y pues ahora están buscando muchas más personas para que se unan a su proyecto que hay en este en este mismo momento estoy viendo que bueno tienen doscientos y pico de personas ya reunidas y bueno yo de verdad quería que ustedes pues también iniciarán no he visto por las redes sociales que hay personas buscando proyectos jumper nuevos y pues yo quería traerles este nuevo proyecto jumper chicos para que ustedes también estén iniciando se estén ayudando entre todos estén compartiendo mantengan una situación de ayuda mutua entre todos para ir adelante sobre todo contra esos asiáticos que tienen mucho dinero europeos que tienen mucho dinero etcétera etcétera no esto es algo muy importante porque no hay tantos reinos imperium hispanos perdón proyectos jumpers hispanos entonces bueno y reinos imperium hispanos es muy complicado ok imagínese usted un reino imperium hispano que todo un reino imperium hispano y que todo el mundo sea free to play es complicadísimo que hay complicadísimo pero bueno aquí lo que se trata es de que en algún momento se logre por lo menos que el proyecto hispano surja y vaya adelante que hay este proyecto jumper como lo estamos diciendo para que por aquí lo estamos leyendo dice que da unas recomendaciones no dice que se seremos respetuosos sin odio racismo homofobia transfobia tal 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 no aceptamos toxicidad sin sin incursiones esto incluye participar y promocionar sin spam sin enlaces sospechosos no es poner mensajes privados y dice que el proyecto jumper jumper hunter hunter dice que donde podrás conocer gente amigos compañeros aprender enseñar y sobre todo divertirte no pero sobre todo crecer y subiendo más que los demás que se van a crear en esa cuenta se van a crear en ese reino que hay sobre todo tiene que ir así chicos tenemos que ser mucho más fuerte que las personas que se van a crear cuentas dentro de ese reino y bueno no del reino donde van a crear las cuentas sino donde van a hacer el salto no el jumper entonces el proyecto está liderado por kintoshi líder experimentado y decidido a su objetivo principal conquistar el reino que estamos en periodo de reclutamiento y organización aproximadamente en fines de noviembre iniciamos ofrecemos oficiales experimentados gran visión de futuro del proyecto comunidad limpia sin toxicidad y sana lo de la toxicidad es algo que nadie lo puede saber ok la toxicidad chicos depende de cada persona que vaya llegando al reino y de cada situación que vayan teniendo en el reino puede ser que alguien haya tenido un mal día haya dicho cualquier cosa y pues sea alguna molestia esté molesto o algo entonces bueno ya por ahí puede tener un mal entendido entonces no por eso significa que sea una persona tóxica una persona tóxica es que siga con una cosa siga con la misma y después sigue con lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo como por lo menos y echar chismes por ahí iniciar revueltas iniciar mal los entendidos eso es muy malo que hay entonces una persona tóxica pues no se sabe que es tóxica hasta que varias veces lo ha hecho ok entonces es muy importante tener eso en cuenta y que ya ustedes deberían estar viendo siempre que personas son tóxicas no porque seguramente en algún momento si va a haber alguna toxicidad pero nosotros mismos tenemos que tratar de sacar esas personas que bueno son muy conflictivas no buscamos gente experimentada free to play lo expender pay to win ballenas gente de confianza y honestidad eso es muy importante está muy bien este proyecto chicos la verdad es que ya nuestro compañero nos ha dicho desde hace rato ya pero promociona lo Efraín y pues no teníamos tanto tiempo no pero ya hemos tomado la hemos tenido un campito para promocionar los chicos y ahí está para que ustedes vayan a probar yo voy a dejar los links por aquí y ustedes tienen que estar muy pendientes que en los jumper chicos es para ayudarse y para ir al máximo al máximo de actividad ok aquí el jumper no es para que tú te unas y después estés un día así un día no un día así un día no jugando tienes que estar chicos a full a full porque un jumper quiere quiere decir que van a pelear contra muchos otros reinos contra muchos perdón contra muchas otras alianzas para lograr la conquista de ese reino ok entonces si tú eres una persona que te vas a unir al proyecto jumper vas con todo ahí a full van para llegas al proyecto jumper inicia tu cuenta van cinco días y te desapareces estás haciendo un gran daño para el proyecto jumper que se va a estar creando en esos momentos lo más importante que seas una persona segura segura de que vas a ir adelante segura de que no estás engañando segura de que no estás mintiendo y ya hemos tenido muchísimo de esas cosas chicos personas que se quieren aprovechar etcétera etcétera pero lo que sí tenemos que tener es esa oportunidad chicos de siempre estar activos ok y dándole a todos los eventos si es posible al principio chicos si es posible 50 dólares ok 50 dólares y tu cuenta se va muy 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 top mucho más arriba que los demás sólo al principio que ya más nunca le inviertas nada si quieres pero al principio es muy importante que por lo menos le metas algo de dinero que y sobre todo para tu cuenta te va a ayudar bastante esos 50 dólares porque porque se van a desbloquear muchas ofertas en muchos eventos muchas situaciones que te van a estar ayudando promociones para tu ciudad ok sea para todo ámbito de tu ciudad la cantidad de miembros que tienen ahora son 200 personas ok la la meta para tener muchos jugadores son 400 porque porque se supone que van a ser 300 que van a poder migrar no en ese momento me parece no son 300 máximo que acepta el reino creo pero siempre no están la máxima cantidad no entonces está bien que sean 400 para que logren ir 300 y si son los 400 mucho mejor no pero siempre hay personas que se quedan atrás chico entonces para asegurar asegurar tienen que tener un número un poquito más alto eso está muy bien 400 personas sería una meta buena cuando se inicia el proyecto este proyecto se inicia el 29 de noviembre ok a finales del 29 de noviembre se estará iniciando este proyecto es muy importante que estén seguros que estén viendo alrededor que estén viendo si vienen otros proyectos jumpers que están viendo si no vienen ballenas a esos reinos muy importante tener esto eso es una de las cosas más difíciles elegir el reino donde van a ir chicos ojalá proyecto como como dije al principio hampers no proyecto hunter que sea muy exitoso y que les salga muy bien espero que se les una muchas personas yo voy a dejar los links por aquí para que ustedes pueden estar iniciando pueden estar entrando a preguntar pueden estar entrando a pues observar todo lo que ustedes vayan a tener es muy importante para que ustedes se unan al proyecto ya hemos tenido por ahí un proyecto jumper en guajala y ahora estamos teniendo un proyecto jumper hunter no que bueno ya en algún momento los compañeros le van a estar dando toda la información cuando estén entrando a los grupos cuando estén entrando sobre todo al disco y ya ellos le dirán si tienen whatsapp si tienen grupos de whatsapp esto es muy importante chicos para que estén comunicados el proyecto jumper chicos es total comunicación si tú eres una persona que toda la vida eres una persona callada no vas a servir para un proyecto jumper ok totalmente es así porque porque se necesita mucha mucha comunicación se necesita puedes estar muy seguro de lo que se está teniendo no de cuántos jugadores se tienen cuánta actividad vamos a tener si es posible cuánto tiempo cuánto dinero vamos a invertir eso es muy importante que los líderes lo sepan para que estén sacando más o menos las cuentas ok así que chicos yo les deseo que les vayan con todo y les vaya muy bien se sabe que la mayoría de los proyectos fracasan porque en todo el mundo no solamente los hispanos hacemos proyectos jumper en todo el mundo se hacen proyectos hispanos se hacen proyectos jumpers y este no todos son un exitazo que no todos son un éxito es importante que se colaboren entre todos y que sean muy unidos sobre todo ok que sean muy unidos que no provoquen pues esas situaciones de estar sacando pues a los líderes que no cambien a los líderes así por así chicos porque no va a haber nunca una confianza y ser un liderazgo pues ahí bien comprometido no esto es muy importante que lo tengan siempre presente ok que pues siempre se logre que siempre se logre tener pues la puntualidad exacta y que siempre logremos esa victoria no que siempre queremos como reino eso es muy importante chicos muchas gracias por todo yo me despido yo espero de verdad que si se van a unir a un proyecto jumper pues estén entrando a los proyectos jumper que nosotros estamos promocionando esperamos que les vaya muy bien esperamos que sean muy comunicativos sólo más importante ahora y chicos sobre todo que colaboren en todo que hay en todo que hay en todo tanto el recurso colaboren este en actividad colaboren subiendo su poder inflen su poder tenemos ya varias vídeos de proyectos jon pero ustedes pueden estar viendo los vídeos de proyectos jumper como inflamos el poder también eso es muy importante al principio ok porque porque a medida que tú vas subiendo el poder al principio pues los demás personas van viendo que a mí le están subiendo de poder bastante yo me voy a unir a ellos esto va para arriba me gusta cómo suben el poder me gusta su actividad me gusta su compromiso etcétera etcétera no esto es muy importante chicos vamos con todo espero que le vaya bien si logran el éxito pues me lo avisan por favor yo voy a estar mirando también este proyecto chicos para ver qué tal ojalá ojalá chicos que logre ser otro éxito hispano y la verdad es que bueno no hay más chicos sino invitarlos a este proyecto nos vemos cuídense chao 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 chao